Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Estamos ya con esta conferencia finalizando toda la fiesta de la jornada y a la extradición universitaria. Es la última conferencia que hicimos la semana pasada por los que nos han enterado. La última conferencia va a tratar sobre espaldas gravitacionales con el director Miguel Rubier, director del Instituto de Ciencias Sociales, director del divulgador, y yo creo que no hay esta gran presentación. Creo que todos nos conocen. Y bueno, solamente les quiero dar un aplauso para que inicie la conferencia. Gracias. Gracias. ¿Esto funciona? ¿Sí me oyen? ¿Sí está prendido esto? ¿Sí? No, es para la cámara, con este. Ah, con ese. Ah, ok. Ya, o sea, necesito usar dos. Ok. Bueno. Ahora sí, ¿no? Bueno, la charla de hoy va a ser sobre ondas gravitacionales, pero bueno, antes de eso, les quiero, seguramente ya todos lo vieron, nada más que... Para los que no la vieron y para los que ya la vieron también. Quiero que vean esa imagen, porque es la de ayer. Entonces, si no están dormidos, y si saben algo de ciencia, tendrían que haber visto esto ayer, una conferencia de prensa en vivo. Esta es la primera imagen de verdad de un agujero negro, que está relacionada de alguna manera con la charla de hoy, pero la charla de hoy no es de eso, pero de todas maneras sí quería enseñárselas. Es una imagen muy impresionante. Esto es el agujero negro, o de hecho no es el agujero negro, es la silueta del agujero negro. Esto es un disco de acreción dándole vueltas, de hecho, en esta dirección, en la dirección de las manecillas del reloj, alrededor del agujero negro. El agujero negro está en el centro de la galaxia M87. La galaxia M87 está a 53 millones de años luz de distancia de nosotros. Está lejos, pero en escala cosmológica no demasiado lejos, relativamente cerca. El agujero negro que está aquí pesa 6.500 millones de veces la masa del Sol. 6.500 millones de veces la masa del Sol. Y el tamaño del agujero negro es como 4 o 5 veces más grande que el Sistema Solar. Si uno considera el Sistema Solar como la órbita de Neptuno, sería como un circulito aquí chiquito el Sistema Solar. Esto es como 4 veces más grande. Es la primera imagen que tenemos de verdad de un agujero negro. Fue anunciada ayer. Fue tomada por lo que se llama el Proyecto Telescopio del Horizonte de Ventos. No es un telescopio, aunque así se llame, aunque se llame el Telescopio del Horizonte de Ventos, no es un telescopio. Es un conjunto de muchos radiotelescopios distribuidos alrededor del planeta. Desde Europa, Estados Unidos, Hawái, Chile. Chile está en la regla de alma. Incluso uno en México, el Gran Telescopio Milimétrico en Sierra Negra, participó en este proyecto. No es una imagen en luz visible. Los colores son artificiales. Es una imagen en ondas de radio, en escala milimétrica. Y para que se den una idea, de aquí a acá son del orden de cinco millonésimas de segundo de arco en el cielo. La resolución requerida para ver eso es una cosa absolutamente impresionante. Esto es equivalente a que ustedes con un telescopio pudieran ver una moneda en la superficie de la Luna. Pongan una moneda de 10 pesos en la superficie de la Luna y tengan un telescopio con el que puedan ver la moneda. Eso es lo que se logró con esto. Nada más que no son telescopios ópticos, son radiotelescopios. ¿Cómo lo lograron? Haciendo un telescopio del tamaño del planeta Tierra, juntando telescopios de todos lados del mundo para que de manera efectiva fuera un telescopio del tamaño del radio terrestre. Es la primera imagen del agujero negro. ¿Por qué se fueron a una galaxia que está a 53 millones de años luz y no se fueron a nuestra galaxia? También están intentando ver el agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Nada más que aunque está mucho más cerca, está en el centro de nuestra galaxia, es mucho más chico, es como mil veces más chiquito que este. Entonces, está más cerca, pero es más chico. Entonces, en realidad es un poquito más difícil de ver. Y además, entre nosotros y el agujero negro del centro de nuestra galaxia hay mucho polvo. Estamos de tecanto en toda la galaxia, entonces hay mucho polvo en medios. Es más difícil verlo. Pero sí lo están intentando y seguramente, no me extrañaría que en los próximos meses, nos den un anuncio, nos den una imagen parecida a esta, a lo mejor no tan buena, pero similar del agujero negro de nuestra galaxia. Entonces, estamos ya en la época en la que los agujeros negro son de verdad y ya los vemos. Entonces, les quería enseñar la imagen, porque es algo que está pasando ahorita, para que no crean que ya toda la ciencia interesante se hizo. Seguimos haciendo cosas nuevas, seguimos descubriendo cosas nuevas. Pero bueno, la charla de hoy es sobre otra cosa, que también es muy reciente, que tiene que ver con esto, que son las llamadas ondas gravitacionales, tiene que ver con la gravedad también. Y es tan reciente que el Premio Nobel de Física, el año pasado, bueno, en el 2017 en realidad, hace dos años, se lo dieron a estas tres personas por el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne. A Kip Thorne lo conozco en persona, es mi abuelo académico, eso quiere decir que es el asesor de doctorado de mi asesor de doctorado. Entonces, lo conozco relativamente bien. Los otros dos no los conozco de cerca, pero sí sé muy bien quiénes son. Y luego vamos a regresar al rato a ellos, porque aunque ellos tres se llegaron al Premio Nobel, el descubrimiento de las ondas gravitacionales fue un proyecto que tomó a miles de personas. El artículo original tenía mil autores. Entonces, luego vamos a regresar a por qué estas personas. Ahora, para hablar de ondas gravitacionales, vamos a hablar primero de gravedad. Supongo que aquí hay muchos físicos, entonces lo que les voy a decir es aburrido, porque para los que no son físicos, todo el mundo fue a la secundaria, espero, y en la secundaria les enseñaron la ley de la gravitación universal de Newton, que es nuestra primera teoría de la gravedad, es la teoría clásica de la gravitación, la apostoló Newton en el siglo XVII. Y de hecho, es muy buena teoría, ¿ok? No les vayan a decir que no sirve, sirve, la seguimos usando, y la usamos para calcular la trayectoria de naves espaciales que van a Júpiter y Saturno y demás, y llegan exactamente cuando la teoría de Newton dice, ¿ok? Entonces, la teoría de Newton es buenísima, no crean que no. Funciona para prácticamente todo lo que quieran ustedes saber desde la gravedad en el sistema solar, con la teoría de Newton tienen. Pero la teoría de Newton tenía un problema, y tenía un problema desde el origen, desde que Newton la apostuló. El problema grave con la teoría de Newton es una cosa que se llama la acción a distancia. Cuando Newton postuló su teoría, para Newton la gravedad es instantánea. Si tengo dos objetos con masa, uno siente la presencia del otro de manera instantánea, y de alguna manera esta fuerza se propaga por el vacío entre los dos objetos, una forma misteriosa, nadie sabía cómo se propagaba la gravedad, no sabían cómo es que la gravedad podía llegar de un cuerpo al otro, y eso que fuera instantánea siempre fue feo. De hecho, antes de Newton, la gente, como Kepler, y ellos trataban de hacer modelos del sistema solar mecánicos, en donde había de alguna manera, había gente que se imaginaba, incluso antes como Aristóteles, hasta como en granes, ahí arriba de cristal, transparentes, y luego ya más después la gente pensaba que a lo mejor había torbellinos de alguna sustancia que estaban empujando a los planetas en sus órbitas. Newton dijo, no hay nada de eso, aquí hay vacío y hay una fuerza que sienten los objetos de manera instantánea, pero eso es feo. ¿Cómo una fuerza se propaga a través de la nada y cómo sabe cómo propagarse y cómo es que es instantánea? Entonces era feo, y en la época de Newton, de hecho, lo criticaron. A Newton le dijeron, oye, esta idea es muy fea, eso de que esta cosa se propague por el espacio vacío, así sin saber ni cómo, es como fantasmagórica, es una cosa medio metafísica, un poco rara, entonces se quejaron con Newton, y Newton les dijo, sí, todo de acuerdo, está feo, ahí si se les ocurre algo, mejor me cuentan. Y bueno, a nadie se le ocurre. Nos quedamos con la teoría de Newton por varios siglos, y esto era una cosa pues fea, pero que ahí estaba y no daba mucha lata, hasta que llegó Einstein, hace como 100 años, principios del siglo XX, 1905, desarrolló la teoría especial de la relatividad, de la que no voy a hablar hoy, porque eso es otra charla, o es un curso, si quieren pueden tomar mi curso el semestre que viene, y ahí les cuento de la teoría de la relatividad. Pero una de las cosas que la teoría de la relatividad de Einstein, la realidad especial incluso, predice, es que nada puede viajar más rápido que la luz. Y cuando decimos nada, es nada. O sea, no me refiero a coches o aviones o a cohetes, ni siquiera a átomos, es nada. Ningún tipo de interacción física, ningún tipo de fuerza, ningún tipo de campo, ni siquiera la gravedad. Nada puede propagarse más rápido que la luz. Y esto, pues Newton lo violaba porque Newton decía que era instantánea. Entonces, había una contradicción fuertísima entre la gravedad de Newton y la relatividad de Einstein. Einstein siendo Einstein quien pensaba que creía que tenía razón, pues creía que tenía razón él. Entonces, había que tirar a la basura la teoría de Newton y cambiarla por algo mejor que fuera compatible con la relatividad. Entonces, Einstein se dedicó los siguientes 10 años de su vida a tratar de encontrar una nueva teoría de la gravedad compatible con esta idea de que nada puede viajar más rápido que la luz. Para eso se guió en una teoría que en esa época era relativamente nueva. Tenía 50 años, que no es tan nueva, pero tampoco era muy vieja. Era una teoría todavía que la gente estaba tratando de entender, que era la teoría electromagnética de Maxwell. Durante el siglo XIX, sobre todo a principios del siglo XIX, muchos científicos, Gauss, Ampere, Faraday, estuvieron tratando de entender las leyes de, bueno, Coulomb también, las leyes del electromagnetismo y cómo funcionaban el campo eléctrico y los imanes. Y de hecho, se dieron cuenta que era lo mismo, por eso decimos el electromagnetismo. Y apareció Maxwell en 1860, más o menos, un científico escocés, y unificó todo lo que habían hecho los anteriores, la ley de Coulomb, la ley de Faraday, la ley de Ampere, las juntó todas en un solo esquema de ecuaciones que se conocen hoy en día como las ecuaciones de Maxwell y que describen todos los fenómenos electromagnéticos, incluso el día de hoy, mientras no sean cuánticos, ¿ok? Mientras no hablemos de cosas cuánticas, campos electromagnéticos clásicos, ondas de radio, microondas, transmisión en líneas eléctricas, todo es las ecuaciones de Maxwell. Entonces, estaban esas ecuaciones, eran relativamente nuevas, a Einstein le parecían muy interesantes, y en estas ecuaciones de Maxwell aparece por primera vez un concepto físico que hoy en día a todos nos suena muy normalito y cada vez que vemos una película de ciencia ficción están los campos de energía y están los campos de fuerza. Bueno, el que lo inventó, de hecho no fue Maxwell, fue Faraday, esta idea de un campo, un campo de energía, un campo de fuerza. ¿Qué quiere decir para un físico un campo de fuerza? No quiere decir como la ciencia ficción una cosa que no puedo penetrar y que me rebota. No, quiere decir algo que se propaga, una entidad física que se propaga por el espacio pero que no está hecha de materia, no está hecha de átomos, no es ni sólido, ni físico, ni gaseoso, ni nada de eso, no está hecha de átomos, es otra cosa. Es un campo magnético, es un campo eléctrico, pero existe, tiene una realidad física y permea el espacio y se propaga por el espacio. Entonces, este concepto de campo aparece por primera vez en las leyes de Maxwell y de hecho las leyes de Maxwell tienen otra cosa muy bonita, predicen que en el espacio vacío los campos eléctricos y magnéticos se propagan como una onda y esa onda se propaga a una velocidad muy específica y esa velocidad muy específica resulta ser la velocidad de la luz. De hecho, a esto a Maxwell le da, seguramente casi le da un infarto cuando se dio cuenta porque la velocidad de la luz sale de las ecuaciones, sale de las constantes de las ecuaciones y sale un numerito que es una velocidad y cuando uno lo calcula resulta que esa velocidad ya se conocía, era la velocidad de la luz que se había medido ya décadas antes. Entonces, Maxwell supongo que después del susto dijo, ¿qué está pasando aquí? Seguramente la luz es una onda electromagnética y sí, sabemos hoy en día que la luz es una onda electromagnética. Pero esta es la situación a principios del siglo XX. Entonces, Einstein toma esta idea y dice, bueno, ¿qué tal si trato de hacer una teoría de campo pero para la gravedad, no para la electricidad y el magnetismo sino una teoría del campo de gravedad? Y pienso que la gravedad es un campo físico. Entonces, esa es la idea original. Resultó ser mucho más complicado. Einstein se pasó 10 años de su vida peleándose con esto, tuvo que aprender matemáticas que no sabía, tuvo que pedirle a su amigo Grossman que le enseñara matemáticas sobre todo de espacios curvos y al final después de 10 años acabó con una nueva teoría de la gravedad que hoy en día llamamos la relatividad general un poco por falta de imaginación. Estaba la relatividad especial y ahora es la general pero lo que pasa es que generalizaba la relatividad especial a incluir campos gravitacionales y esto le tomó les digo 10 años. Entonces, en 1915 presenta su nueva teoría de la gravedad, la teoría de la relatividad general que como les digo es una teoría moderna de la gravedad. Es esta teoría que nos dice que la gravedad no es otra cosa más que la curvatura del espacio-tiempo, la deformación del espacio-tiempo. Tampoco voy a entrar en ese detalle porque otra vez es otra charla diferente. Pero en esta teoría la gravedad es una manifestación de la geometría del espacio y del tiempo. Es una teoría matemática muy complicada, mucho más complicada que las ecuaciones de Maxwell. Cuando quieren estudiar la relatividad general las ecuaciones de Maxwell se vuelven palitos uno y la relatividad general bien en serio que es más complicada. Pero bueno, independientemente de todos esos detalles en la relatividad general hay muchas predicciones muy interesantes. Una de las predicciones se las acabo de enseñar. La relatividad general predice la existencia de los agujeros negros que también es otra charla diferente pero es una de las predicciones importantes de la relatividad general. Otra de las predicciones importantes de la relatividad general es que el universo como un todo es dinámico que no es estático. El espacio de todo el universo es dinámico en particular se expande y hoy sabemos que la expansión del universo es correcta. La relatividad general la predice la explica. Y la tercera gran predicción de la relatividad general es una cosa bien interesante. Resulta que en la teoría de Einstein justo la gravedad ya no es instantánea. ¿Se acuerdan? Ese era el problema serio con la teoría de Newton la acción a distancia la gravedad instantánea. En la teoría de Einstein la gravedad no es instantánea. La gravedad se mueve a la velocidad de la luz. Se propaga como una onda a la velocidad de la luz. Y eso es a lo que llamamos ondas gravitacionales. Ondas gravitacionales son una perturbación en el campo de gravedad que se propaga por el espacio justamente como una onda y se propaga a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Justo a la velocidad de la luz más bien resulta que esa es la velocidad natural de propagación de las interacciones en nuestro universo. Podríamos llamarla la velocidad de la gravedad es la misma cosa. Es el mismo número. La gravedad los campos electromagnéticos se propagan a la misma velocidad justo a la velocidad de la luz. Si ahorita alguien por arte de magia desapareciera al sol nos enteraríamos hasta dentro de ocho minutos no solo seguiría brillando por ocho minutos porque es lo que le toma a la luz llegar hasta acá sino que seguiríamos sintiendo su gravedad durante ocho minutos porque la señal de ya no hay sol ya no hay gravedad del sol tarda ocho minutos en llegar. La gravedad se propaga a una velocidad finita la velocidad de la luz. Entonces ahí viene la idea de ondas gravitacionales. De hecho el mismo Einstein rápidamente él postuló su teoría de la relatividad general en 1916 en los fines de 1915 y durante el 1916 y 1917 ya estuvo pensando en la posibilidad de la existencia de ondas gravitacionales entonces predijo que existiría un fenómeno tipo ondas gravitacionales y no sabía muy bien cómo se formaba pero estuvo trabajando algunos años en las ondas gravitacionales. Entonces de ahí viene la idea. Entonces ahí están las predicias de 1917-18 pero se pregunta que son enormemente complicadas porque la teoría de la relatividad general es una teoría muy complicada las matemáticas son muy complicadas son muy enredadas es muy difícil a veces extraer información física de las matemáticas de la relatividad general porque son realmente muy complicadas y eran tan complicadas que hubo mucho debate durante mucho tiempo sobre si las ondas gravitacionales eran un fenómeno físico real o eran simplemente un artefacto de las matemáticas complicadas y no tenían nada que ver con la realidad. Entonces ese debate fue muy largo de hecho en 1900 bueno por ahí de 1920 tantos o 20 o por ahí este señor que les puse acá bueno este es Einstein este señor que les puse acá Arthur Eddington él era uno de los astrónomos más famosos del mundo en la década de 1910-1920 antes de Hubble era mayor que Hubble era británico eran muy inteligentes había muchas matemáticas de hecho cuando Einstein postula su teoría en 1916 en la relatividad general Inglaterra y Alemania estaban en guerra Primera Guerra Mundial entonces los jefes de Eddington él estaba en Oxford lo manda a llamar y le dicen oye Eddington tú eres muy bueno con las matemáticas hay un loquito alemán acaba de inventarse una nueva teoría de la gravedad que se ve horrorosa como es alemán seguro está mal entonces tienes tú que aprenderla y demostrarnos en qué se equivocó este señor entonces Eddington se fue y la aprendió la estudió con mucho detalle regresó con sus jefes y les digo lamento decirles que este señor no se equivocó la teoría es preciosa y seguramente está bien entonces ese Eddington en algún momento cuenta la leyenda seguramente es falsa pero cuenta la leyenda que alguna vez un reportero por ahí de 1921 o 1922 le preguntó a Eddington que si era cierto que solo existían tres personas en el mundo que entendían la teoría de la gravedad de Einstein y él contestó ¿quién es la tercera? o sea Einstein y yo no hay otro bueno ese Eddington se los cuento porque declaró en algún momento por ahí de esa época que las ondas gravitacionales que había postulado Einstein se propagaban a la velocidad del pensamiento y esto es una burla ¿ok? Eddington se estaba burlando estaba diciendo son imaginarias no existen por eso se propagan a la velocidad del pensamiento porque sabes que es algo que tú te inventaste que no existe ¿ok? era una burla en 1936 20 años después el mismo Einstein pensó que las ondas gravitacionales no existían y trató de publicar un artículo que se llamaba sobre la existencia de las ondas gravitacionales y en donde la conclusión era no existen les digo trató porque no lo pudo publicar porque lo mandó una revista la revista lo mandó un árbitro como suele ocurrir con los artículos científicos el árbitro dijo este artículo tiene varios errores que los corrijan se lo regresaron a Einstein Einstein enfureció y dijo ¿cómo se atreven a mandar un artículo mío a un árbitro? nunca vuelvo a publicar nada en esta revista el Physical Review y lo cumplió nunca volvió a publicar nada en el Physical Review pero no se lo publicaron tiempo después Einstein sí se dio cuenta que sí es cierto que había errores en su artículo los corrigió y ahora ya no demostraban lo que él creía que demostraba entonces dijo ¡ay! y ya se quedó calladito ¿ok? pero tenías dudas ¿ok? las dudas se fueron disipando ya por ahí de la década de los 60 del siglo pasado ya la gente no tenía dudas ya se había entendido muy bien las matemáticas entonces la gente estaba convencida de que las ondas gravitacionales seguramente eran un fenómeno real pero que serían muy difíciles si no es que imposibles de detectar y la razón por la que serían imposibles de detectar es que la gravedad es muy débil ahorita vamos para allá bueno si suponemos que las ondas gravitacionales sí existen hay dos preguntas uno ¿cómo las detectamos? y otro ¿cómo se producen? ¿ok? entonces ¿cómo se producen? ¿alguien sabe cómo se producen las ondas electromagnéticas? ¿cuál es la idea básica para producir ondas de radio? ¿cómo hacemos con los radios? es muy fácil agarren una carga eléctrica y háganle así ¿ok? si ponen una carga eléctrica a oscilar eso produce una señal de campos eléctricos y magnéticos oscilatoria que se mueve hacia afuera la luz o sea la luz una onda electromagnética entonces ¿cómo las produzco? pongo cargas eléctricas a oscilar entonces ¿cómo produzco ondas gravitacionales? ¿cuál es el análogo de la carga? en este caso la masa entonces si quiero producir ondas gravitacionales tengo que poner masas a oscilar entonces uno pensaría pues agarra una bola de boliche y hazle así ¿no? y produces ondas gravitacionales en principio sí el problema es que no funciona muy bien porque la gravedad es muy débil la gravedad es la fuerza más débil que conocemos los físicos por muchísimo por 40 órdenes de magnitud 40 órdenes de magnitud más débil que la que le sigue ustedes me van a decir ¿por qué es tan débil si aquí es la que domina? nuestra vida está dominada por la gravedad por eso estamos pegados al piso lo que pasa es que tenemos abajo un planetota entonces es muy débil pero cuando junta uno un planetota entonces ya se nota pero cuando uno tiene cosas chiquitas la gravedad no pinta para nada es muy muy débil entonces eso implica que si yo pongo a oscilar una bola de boliche olvídense lo que voy a producir ondas gravitacionales es absurdo es tan ridículamente pequeño que nunca nadie va a poder medirlo entonces para producir ondas gravitacionales razonablemente grandes necesito poner a oscilar estrellas no bolas de boliche necesito estrellas y ponerlas a oscilar ahora poner a oscilar estrellas en el laboratorio es complicado entonces lo que uno hace es otra cosa afortunadamente la naturaleza lo asesora allá afuera en el espacio hay sistemas binarios de dos estrellas que dan vueltas una alrededor de la otra eso quiere decir que se están acelerando entonces los sistemas de dos estrellas deberían producir ondas gravitacionales y hay muchísimos el problema es que otra vez la gravedad es muy débil entonces si uno tiene dos estrellas como el sol en una órbita binaria usual olvídenos las ondas gravitacionales que se producen otra vez son ridículas necesito estrellas muy masivas muy chiquitas para que la gravedad se concentre entonces estrellas compactas muy masivas que estén muy cerca una de la otra y que estén dando vueltas una alrededor de la otra muy rápido de preferencia a lo mejor de varias veces por segundo entonces uno dice ah caramba ¿dónde vas a sacar un sistema de dos estrellas muy masivas muy compactas que estén dando vueltas una alrededor de la otra en cosas de segundos no de años ni de meses sino de segundos afortunadamente si existen esos sistemas se llaman estrellas de neutrones las estrellas de neutrones es una estrella con 1.5 veces la masa del sol pero que es del tamaño de la ciudad de México imagínense una estrella de 30 kilómetros de diámetro pero que es más masiva que el sol una y media veces la masa del sol esas estrellas existen se llaman estrellas de neutrones y a veces están en pares entonces cuando las tengo en pares pues en principio dan vueltas están cerca dan vueltas muy rápido y eso debería producir ondas gravitacionales que en principio podría yo tener la esperanza de medir la gente teorizó con esto y se le ocurrieron estas ideas en la década de los 60 entonces estaban pensando en esto pero en ese momento era simplemente teórico las estrellas de neutrones en la vida real se detectaron por primera vez a fines de los 60 pero era una solita y en los 70 ocurrió pues la maravilla se descubrió en 1974 el primer pulsar binario un pulsar es otra palabra para una estrella de neutrones ahorita no vamos a entrar en la semántica del asunto pero si ven pulsar es una estrella de neutrones nada más que dan vuelta muy rápido pero se llaman pulsars en 1974 se descubrió el primer sistema de dos dando vuelta una alrededor de la otra así se llama PSR 1913 más 16 esa es nomenclatura de astrónomos PSR son abreviaciones de pulsar y estas son coordenadas celestes entonces ahí está hoy en día no se conocen muchos más se conocen nada más creo que tres más pero en esa época fue el primero entonces cuando lo descubrieron lo descubrieron Holtz y Taylor pues toda la gente se emocionó mucho porque dijo perfecto este debe ser un sistema ideal para producir ondas gravitacionales no se pueden medir las ondas gravitacionales de ese sistema ni siquiera hoy mucho menos en los 70's pero se puede hacer otra cosa las ondas gravitacionales son físicas son reales cuando tengo un fenómeno en duratorio real el sonido en este cuarto las olas en el mar las ondas electromagnéticas cuando se mueve una onda lleva energía ok las ondas propagan energía y como la energía se conserva si un sistema de dos estrellas en órbita produce ondas gravitacionales pierde energía ¿en qué? pues en las ondas las ondas se roban energía entonces ¿qué le va a pasar? como pierde energía ¿de dónde sale esa energía? sale de la órbita de las estrellas entonces lo que ocurre es que como hay menos energía en la órbita las estrellas se acercan paradójicamente cuando se acercan giran más rápido aunque perdieron energía en realidad están girando más rápido porque ahora están más cerca perdieron energía potencial entonces lo que ocurre es que estas estrellas poco a poco pierden energía van a irse acercando en una espiral hasta que eventualmente en muchos millones y millones de años van a chocar la pérdida de energía es lenta entonces yo no me voy a esperar millones y millones de años pero sí puedo tratar de medir cómo está perdiendo energía el sistema y cómo lo hago mido la órbita de las dos estrellas y con mucho detalle mido las características de la órbita por ejemplo mido el periodo de la órbita cuando se están acercando van a ir cada vez más rápido si puedo medir eso con muchísima precisión debería poder detectar el efecto de que el sistema está perdiendo energía por ondas gravitacionales esta es la gráfica famosísima que les dio el premio Nobel a estos señores se los dio en 1993 y la gráfica aquí llega hasta el 2007 seguramente hoy en día hay más datos pero lo que están viendo aquí no le hagan caso a lo que se dice en inglés estos son años descubrimiento 1974 y la gráfica llega hasta el 2007 y esto que está aquí tampoco le hagan caso a lo que dicen es una medida de la órbita de cómo cambia la órbita de las dos estrellas con altísima precisión los puntitos son las mediciones astronómicas del cambio en la órbita con todo y barras de error las barras de error están ahí nada más que son chiquitas y no se ven o sea la medición es muy precisa y la línea negra que le pega a todos los puntitos sin falta es la predicción de relatividad general de lo que debería pasar por pérdida de energía en ondas gravitacionales ahí no hay parámetros libres no hay ninguna lo único que se ajustó es la energía inicial ya con eso relatividad general me dice se debería perder energía así y todos los puntitos le pegan por eso les dieron el premio Nobel a estos dos señores en 1993 y esta es la primera evidencia es evidencia indirecta no vemos las ondas gravitacionales medimos la pérdida de energía del sistema pero la teoría me dice que esa pérdida de energía solo puede ser por ondas gravitacionales y de hecho cuando asumo que son ondas gravitacionales le pego le pego perfecto entonces esto convenció a todo el mundo que las ondas gravitacionales si existían incidentalmente 1993 es la primera vez en toda la historia de los premios Nobel que alguien le ha dado el premio Nobel por la relatividad por algo que tiene que ver con relatividad nunca había pasado a Einstein no le dieron el premio Nobel por la relatividad le dieron el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico que es otra cosa totalmente distinta también eso es interesante la generación se había hecho muy famoso en 1920 y le quedaba claro al comité Nobel que había que darle un premio pero en esa época todavía la relatividad era algo muy controversial les daba miedo darle el premio Nobel por la relatividad entonces dijeron ¿qué podemos hacer? ¿qué otra cosa? ¿a hecho este señor que podamos darle un premio por eso? entonces lo dieron por otra cosa y nunca corrigieron nunca yo creo que se merecía por lo menos dos si no es que tres pero bueno nunca más te dieron ahora entonces esto convenció a la gente de que las ondas existían pero no estamos viendo las ondas estamos viendo un efecto indirecto pérdida de energía lo que queremos es ver las ondas cómo vemos las ondas entonces para aprender eso primero hay que estudiar el efecto que tiene una onda gravitacional cuando pasa por un sistema de partículas por ejemplo ¿qué pasa cuando tengo una onda electromagnética y tengo un electrón ahí? imagínense que tengo un electrón aquí muy tranquilo parado y viene una onda electromagnética y una onda radio ¿qué es una onda de radio? campos eléctricos y magnéticos que oscilan entonces ¿qué le va a pasar el electrón? lo va a empezar a oscilar para sentir fuerzas eléctricas y magnéticas oscilatorias y va a empezar a oscilar eso es lo que hacen las antenas las antenas son metálicas los metales tienen electrones libres entonces pasa una onda electromagnética y esos electrones que están libres en el metal empiezan a ser así dentro de la antena así los medimos o sea aquí es algo parecido nada más que en lugar de partículas cargadas simplemente pienso en un conjunto de partículas masivas pelotitas y las pongo las imagino formando un círculo en el espacio y flotando llega una onda electromagnética y les pega entonces la achata en una dirección y la estira en la otra la hace como una elipse y luego al revés de manera alternada tiene dos posibilidades puede ser así o puede estar girado a 45 grados esas son lo que llamamos las dos polarizaciones posibles de la onda gravitacional si pasara la onda gravitacional a través de una persona pues la haría alta y flaca y chaparra y gorda y alta y flaca y chaparra y gorda en lo que pasa la onda ¿ok? entonces eso es lo que haría una onda gravitacional entonces la idea es aprovechar este efecto para medir ondas gravitacionales el problema es el que ya les dije hace rato la gravedad es muy débil es muy débil entonces el efecto de una onda gravitacional es muy chiquito porque la gravedad es una fuerza muy débil ¿qué tan chiquito? pues uno puede hacer lo que los físicos llamamos un cálculo en la parte de atrás de la servilleta en inglés le dicen la parte de atrás de un sobre en México decimos en la parte de atrás de una servilleta pues la misma idea es un cálculo muy rápido nada más de órdenes de magnitud no necesitan muchas ecuaciones nada más como saberse el tamaño de las cosas entonces uno rápidamente se da cuenta que si uno se imagina que tiene una onda gravitacional que viene de un evento violento cerca digamos chocan dos estrellas aquí en la galaxia de al lado o incluso en nuestra galaxia y viene de esa onda gravitacional hasta la tierra y llega a la tierra y me imagino que tengo un círculo de un metro de diámetro aquí flotando partículas y viene la onda y lo va a achatar y lo va a estirar ¿ok? ¿qué tanto lo va a achatar y lo va a estirar? pues este cálculo en la parte de atrás de la servilleta me dice que lo va a achatar y estirar una parte en 10 a la 21 una parte en 10 a la 21 es un 1 seguido de 21 ceros o sea si el círculo tiene un metro de diámetro lo pondría a oscilar 10 a la menos 21 metros 10 a la menos 21 metros ¿saben cuánto es? es la millonésima parte del tamaño de un protón tomen un protón no el átomo es el átomo es enorme el protón un protón el protón no es infinitesimal no es una partícula elemental está hecha de cuacs tiene un diámetro este pues un millón de veces más chiquito que eso eso es lo que hace un círculo de este tamaño ¿ok? de hecho de otra manera si el círculo de las partículas fuera desde aquí hasta alfa centauria cuatro años luz y ese fue el diámetro del círculo de partículas lo pondría a oscilar el equivalente al grosor de un cabello en una distancia de aquí alfa centauria midan eso es muy difícil medirlo y por eso la gente en los 60's decía las ondas gravitacionales nunca las vamos a poder medir esto es ridículo nunca vamos a tener la tecnología para medir esas cosas olvídenlo este es un problema que no tiene solución casi toda la gente no todo el mundo este señor Joseph Weber estaba convencido que él podía ser un detector de ondas gravitacionales y no le importaba que la señal fuera tan chiquita se le ocurrió una idea bien interesante dijo imagínense que ponen un objeto que le gusta oscilar a cierta frecuencia digamos en este caso un kilohertz ¿por qué un kilohertz? porque cuando uno estudia sistemas astrofísicos es una frecuencia típica de los sistemas astrofísicos mil oscilaciones por segundo y las ondas gravitacionales como que les gustaría estar por ahí porque es frecuencia típica de muchos sistemas astrofísicos dijo bueno que le gusta oscilar mil veces por segundo entonces si le pega una onda gravitacional y la onda gravitacional viene y viene y viene y dura mucho tiempo entonces aunque el efecto sea muy chiquito va a ser acumulativo y el objeto va a entrar en resonancia ¿saben qué es la resonancia? cuando a un sistema le gusta oscilar con ciencia frecuencia y le pegan con esa frecuencia al rato las oscilaciones son enormes entonces vamos a hacer eso entonces el objeto que se le ocurrió usar fue esta barra de aluminio pesaba varias toneladas le puso unos detectores muy sensibles piezoeléctricos que detectaban cualquier pequeña oscilación de la barra y si hubiera va a venir una onda gravitacional y si dura muchas horas esto va a empezar a oscilar 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 cada vez más y más y más hasta que ya en un momento en que mis detectores puedan medir algo ¿ok? entonces esa es la idea básica la idea es buena ¿ok? pero claro hay un problema quiero medir que la barra oscile y quiero medir oscilaciones realmente muy chiquititas ¿sí? el problema es que esa barra oscila si camino y mucho más oscila si estornudo oscila si pasa un camión a la vuelta de la esquina entonces eso ya como que no quiere entonces ¿cómo le hago para distinguir una oscilación de verdad de una onda gravitacional de una oscilación que tiene que ver con que yo caminé por ahí? entonces la idea que se le ocurrió es hacer dos no hagamos un detector hagamos dos detectores bueno hay más o menos hagamos dos detectores y pongamos uno aquí en mi laboratorio y otro muy lejos en otro laboratorio en otra universidad en otra ciudad y me espero a que los dos se silen exactamente igual exactamente al mismo tiempo entonces si eso ocurre ya sé que no es alguien que estornudó por ahí o ningún camión que pasó cerca es algo que afectó a todo el planeta entonces en principio puedo imaginarme que es una onda gravitacional entonces fue lo que hizo y por ahí en 1969 anunció que estaba habiendo ondas gravitacionales provenientes del centro de la Vía Láctea a grandes bombos y platillos esto causó pánico que causó pánico en la comunidad de físicos gravitacionales otra vez que hicieron los teóricos los teóricos se fueron a sus servilletas y hacer calculitos rápidos en la parte de atrás de la servilleta y concluyeron que con la sensitividad de ese detector era imposible que Weber viera lo que decía que estaba viendo que tenía que haber estado convirtiéndose varias veces la masa del Sol en ondas gravitacionales en el centro de la Vía Láctea todos los días para que él viera lo que decía que veía y eso era imposible los experimentales decidieron mira si le pega más no funciona decidieron tratar de imitar a Weber y entonces construyeron otras barras en otros lados idénticas a las de Weber y ¿qué pasó? nadie veía nada solo Weber y Weber seguía viendo ondas gravitacionales feliz y nadie veía nada entonces los experimentales se desesperaron construyeron barras mejores que las de Weber con mejores técnicas y no veían nada entonces esta situación duró bellos años y después de unos años la gente se convenció de que quién sabe qué demonios estaba haciendo Weber pero no estaba viendo ondas gravitacionales porque nadie podía reproducir los resultados entonces la comunidad se quedó así es una historia un poco triste porque Weber nunca se convenció Weber siguió con sus aparatos y todavía a fines de los noventas iba a los congresos científicos a contar de sus últimas detecciones de ondas gravitacionales y en el público ya solo estaba su esposa y su mejor amigo y nadie más entonces en ese sentido es una historia muy triste pero la gente sí le reconoce a Weber que fue el primero que lo intentó que inventó muchas de las técnicas que se usaron después entonces yo creo que si Weber hubiera estado vivo le habrían dado el premio Nobel hace dos años pese a todo pero hoy creemos que nunca pudo ver nada pero la gente se quedó con el gusanito y en la década de los 80 se les ocurrió otra manera de detectar ondas gravitacionales que ya no eran estas barras aunque estas barras se siguieron usando hasta todavía hace 10 años había barras prendidas nunca vieron nada pero había barras funcionando en varios lugares del mundo hace 10 años pero a la gente le ocurrió otra idea y la otra idea es este aparato que tienen aquí esto se llama un interferómetro entonces la idea de un interferómetro a ver si este si le prende ¿es allá? ¿ya? no este si suena si le pego mira este le pego y suena pero bueno a ver la idea de un interferómetro es esto tomen un as de luz un láser muy poderoso los interferómetros se inventaron en el siglo XIX no había láseres pero la idea es la misma y se usaban ya ahora ponen un láser lo mandan contra una cosa que se llama un divisor de A es un semiespejo es un espejo que está a 45 grados y que es medio chafa o sea deja pasar la mitad de la luz y la otra la refleja como está a 45 grados la luz que se refleja viene a dar para acá y la que lo atraviesa viene a dar acá ¿ok? estos son espejos muy buenos que rebotan todo y luego cuando llega aquí vuelve a pasar lo mismo la luz que viene de aquí la mitad se rebota para acá la otra se sigue pero eso no me importa y la que viene de acá la mitad atraviesa y llega acá entonces si aquí pongo un detector una pantalla tengo luz que viene por este camino y luz que viene por este camino ¿ok? y se combinan la luz es una onda entonces cuando se combina hay un fenómeno de interferencia que puede ser constructiva o destructiva si los dos espejos están exactamente a la misma distancia de aquí la interferencia es constructiva y veo mucha luz acá pero si muevo uno de los espejos un poquitito y logro que la interferencia sea destructiva lo que pasa es que aquí ya no veo nada ¿ok? se ve negro como nada es perfecto en la realidad lo que uno ve es una serie de bandas brillantes y oscuras y si uno mueve un poquito uno de esos espejos las bandas se mueven ¿ok? entonces un interferómetro es un aparato fantástico para medir pequeñas diferencias en esta distancia y en esta distancia para medir diferencias de distancia muy 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 pequeñitas entonces la gente dijo esto es fantástico imagínense que viene una gravitación de aquí arriba pues va a alejar un espejo y va a acercar el otro entonces el efecto hasta se me duplica ¿no? entonces esto es una idea muy bonita vamos a usar interferómetros para detectar ondas gravitacionales ¿cuál es el problema? el mismo de siempre la gravedad es muy débil el efecto es muy chiquito entonces para aumentar el efecto necesita un interferómetro grande mientras más grande el interferómetro mejor entonces en la década de los 80 construyeron unos interferómetros medianitos que median pues como de aquí al fondo del auditorio de brazo y luego para allá como 10, 15 metros bueno de aquí son más pero bueno 20 metros construyeron unos de 20 y luego uno de 30 dijeron bueno ya sabemos cómo funciona esto pero no vemos nada 30 metros sigue siendo muy chiquito pero ya habían aprendido cómo funcionaba el aparato entonces decidieron ir a lo grande y consiguieron dinero para construir interferómetros monstruosos gigantescos este es el proyecto LIGO que fue el primero en Estados Unidos LIGO son las siglas en inglés de Observatorio Gravitacional por Interferometría Láser ok aquí está uno esto está en Luisiana este es el interferómetro los brazos del interferómetro de aquí a acá hay 4 kilómetros ok y aquí hay 4 kilómetros y por ahí van rayos láser rebotando y rebotando en espejos entonces el chiste y aquí hay un espejo colgando y otro acá el chiste es pasar a onda gravitacional mueve este espejo y este de acá y detectar la diferencia en el interferómetro en 4 kilómetros los gringos aprendiendo de Weber que hicieron construyeron dos este en Luisiana y este en el estado de Washington la distancia entre Luisiana y Washington son 3 mil kilómetros ok a 3 mil kilómetros de distancia está toda la diagonal del mapa de Estados Unidos construyeron dos estos son bien interesantes porque las personas que propusieron este proyecto eran tres físicos Rainer Weiss Ron Driver que ya falleció y Keith Thorne dos experimentales de un teórico que llegaron a la National Science Foundation el equivalente al Conacyt en Estados Unidos pero tiene muchísimo más dinero y les dijeron necesitamos 300 millones de dólares para construir esto los primeros dos años se murían de risa de ellos y les decían claro que no están locos al tercer año dijeron está bien ahí están sus 300 millones de dólares y lo construyeron ok de esos tres nombres que les acabo de decir dos de ellos están en el premio Nobel de 2017 porque les dieron el premio Nobel a ellos porque ellos tuvieron la idea ellos consiguieron el dinero ellos consiguieron la máquina aunque después trabajaron mil personas en la máquina si es cierto pero les dieron el Nobel a ellos porque ellos empezaron con la idea y luego para no quedarse atrás los europeos dijeron oigan yo también quiero entonces los italianos y los franceses se aliaron para construir este detector se llama Virgo está en las afueras de la ciudad de Pisa en Italia es un poquito más chico tres kilómetros de aquí a acá los alemanes y los ingleses se aliaron pero tenían menos dinero entonces construyeron uno más chico Geo 600 está en la ciudad de Hannover 600 metros perdón de aquí a acá por eso se llama Geo 600 600 metros es casi 10 veces más chico que este son 4 kilómetros este además sería aquí es chiquito y como es chiquito no se espera que este vea nada pero este se usa como un prototipo es un prototipo grande donde se prueba toda la tecnología y ya que la entienden se manda a los grandes estos ya están funcionando este también este también los japoneses todavía no lo echan a andar pero este es el japonés es subterráneo se llama Kagra todavía está en etapa de construcción se espera que lo echen a andar si todo sale bien el año que viene o tal vez en dos años pero ahí va la cosa hoy en día ya la India también entró y la India va a construir la Ligo India entonces esta cosa va a crecer pero estos estaban funcionando desde la década del 2000 por ahí del 2005 empezaron a funcionar este empezó a funcionar por ahí del 2010 este lleva funcionando más pero este no ve nada y este todavía no ahora ¿qué vieron? estos dos estuvieron funcionando del 2005 al 2010 no vieron nada ahorita les cuento por qué pero cuando uno estuvieron funcionando cinco años en realidad no es cierto durante esos cinco años no estuvieron prendidos más de seis meses en total porque siempre que los prendían algo fallaba entonces los prendían una semana algo fallaba había que apagarlo volver a arreglar todo tardaba seis meses en arreglarlo lo volvías a prender dos semanas otra vez algo fallaba entonces en cinco años no estuvieron prendidos más de seis meses y no vieron nada estas son las gráficas de lo que deberían ver no le hagan mucho caso esto es una frecuencia y esto es el numerito mágico que yo les decía menos veintiuno entonces deberían ver algo pero no vieron nada ahora nadie se asustó y nadie dijo devuélvanme mis trescientos millones de dólares ¿por qué? porque habían sido muy inteligentes ellos no habían prometido ver ondas gravitacionales ellos dijeron en la primera etapa del proyecto que durará unos cinco años no vamos a ver ondas gravitacionales lo que vamos a hacer es una máquina capaz de detectar perturbaciones de escalas de 10 a la menos 21 y eso lo demostraron su máquina tenía esa sensitividad y eso sí lo pudieron demostrar en sus artículos científicos entonces por eso nadie se enojó ¿qué? entonces no vieron ondas gravitacionales pero construyeron la máquina que dijeron que podían construir y sí lo hicieron ahora la siguiente pregunta es ¿por qué no vieron nada? ¿qué tan seguido esperaban ver algo? porque acuérdense las ondas gravitacionales vienen de eventos violentos chocan dos estrellas explota una estrella o sea no están ahí nada más porque sí se producen en eventos violentos ¿qué tan seguido ocurren eventos violentos? y uno dice ah bueno ¿qué tan seguido chocan dos estrellas de neutrones o dos agujeros negros por aquí cerca con una intensidad suficientemente cerca como para que esta máquina los vea? ¿sí? entonces otra vez saca uno de la servilleta y hace uno de sus cálculos en la servilleta y dice bueno siendo muy optimista y si en todos los lugares en donde tengo dudas escojo el número que más me conviene y soy enormemente optimista llego a la conclusión de que esta máquina debería haber un evento más o menos cada 50 años estuvo prendida seis meses en el transcurso de cinco años no vieron nada está asustado ¿de acuerdo? pero claro nadie va a esperar 50 años entonces ¿qué hicieron? 2010 las apagaron y las apagaron para mejorarlas se pasaron los siguientes cinco años de 2010 al 2015 mejorando todos los sistemas aumentando la potencia el láser mejorando la suspensión de los espejos mejorando cambiando el material de los espejos para que no se calentaran mejorando el electrón mejoraron todo todo lo que se le ocurrió mejorar lo mejoraron esperando ganarle un factor de sensitividad como de 20 creo que no han llegado a 20 todavía han de andar por ahí de 10, 12 pero de hecho lo acaban de volver a encender la semana pasen para las semanas ahora si ustedes son un poquito en los sentones dicen híjole si era uno cada 50 años yo ahora soy 10 veces más sensible si era uno cada 5 años ¿no? y estarán muy equivocados es mucho mejor que eso ¿por qué? si la máquina es 10 veces más sensible quiere decir que ve 10 veces más lejos y si veo 10 veces más lejos el volumen de espacio que puedo ver es 10 al cubo mil veces mayor o sea que puedo ver mil veces más galaxias o sea que hay mil veces más fuentes o sea que no hay dividido esto entre 10 sino entre mil ¿ok? y entonces paso de uno cada 50 años a uno al mes entonces ya uno a esto ya suena razonable uno al mes sí puedo esperar ¿ok? entonces eso lo hicieron prendieron la máquina el 19 de septiembre de 2015 estrictamente nos hicieron trampa porque ya la habían prendido ¿ok? el 19 de septiembre de 2015 anunciaron como muy platillo la máquina está prendida pero vieron algo antes la máquina llevaba en realidad como dos semanas prendida y tuvieron una enorme suerte porque el 14 de septiembre ya habían visto algo ahorita les cuento que vieron pero antes de contarles qué vieron vamos a ver qué esperaban ver entonces ¿qué esperamos ver? bueno como yo les comentaba las ondas gravitacionales como la hora es muy débil solo tengo la esperanza de ver ondas gravitacionales que provienen de algún evento muy violento en el universo la explosión de una estrella el choque de dos estrellas algo así muy muy violento producirá ondas gravitacionales intensas suficientemente intensas como para que en principio yo las pueda detectar entonces eventos astrofísicos muy violentos es lo que esperamos ver y el evento astrofísico más violento en el universo que se nos ocurre de hecho no es el choque de dos estrellas es el choque de dos agujeros negros cuando dos agujeros negros chocan entonces se produce el evento astrofísico más violento que se nos ocurre que existe ¿ok? ahora siguiente pregunta ¿los agujeros negros chocarán por ahí? si chocan porque como les comentaba las estrellas muchas estrellas de hecho dos terceras partes de todas las estrellas de nuestra galaxia por lo menos viven en parejas viven en sistemas binarios y si esas estrellas tienen mucha masa al final de su vida se van a convertir en agujeros negros después de explotar en supernovas y todo el rollo pero al final lo que va a quedar es un agujero negro y si tenía dos va a acabar con dos agujeros negros y esos dos agujeros negros si están más o menos cerca van a estar dando vueltas una vez al otro van a ir emitiendo ondas gravitacionales poco a poco durante millones y millones y millones de años se van a ir acercando 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 hasta que un día choquen entonces si van a chocar de vez en cuando ahora las ecuaciones de la relatividad son terriblemente complicadas no sé por qué hay una imagen que no se ve pero bueno tendría que haber aquí una imagen que no aparece las ecuaciones son muy difíciles entonces resolver las ecuaciones de la relatividad general para un solo agujero negro ya es un cálculo complicado es difícil entonces se puede hacer pero de hecho se hizo rápido la primera persona que lo encontró lo encontró en 1916 dos meses después de que Einstein publicó sus ecuaciones esto también es muy interesante Einstein publicó sus ecuaciones dijo estas ecuaciones son complicadísimas nadie nunca las va a poder resolver son tan complicadas que me voy a poner a desarrollar técnicas de aproximación entonces Einstein se puso a desarrollar técnicas de aproximación y a los dos meses un señor ya las había resuelto en un caso particular se llamaba Carl Schwarzschild y encontró la primera solución exacta no aproximada que es un agujero negro pero que no rota pero nos tardamos 50 años más en encontrar la siguiente solución que es un agujero negro que rota se llama la solución de Kerr y es de los 60 así de complicadas son ahora aquí eran dos agujeros negros que chocan olvídenlo no hay manera de resolver las ecuaciones cuando son dos agujeros negros dando vueltas y que chocan no hay manera la única manera de resolver ahí las ecuaciones es haciendo simulaciones numéricas en una computadora como hacen las simulaciones de hidrodinámica los que diseñan aviones igual nada más que aquí no son aviones son agujeros negros y van a chocar y vamos a calcular qué ocurre en ese sistema cuando chocan los dos agujeros negros de hecho eso es a lo que yo me dedico esa es mi investigación es simular las ecuaciones de Einstein en una computadora para estudiar este tipo de sistemas es muy difícil resolver este sistema numéricamente es muy difícil la primera vez que dos investigadores eran un investigador y su estudiante intentaron resolver en una computadora la simulación numérica del choque de dos agujeros negros fue en 1964 imagínense las computadoras de 1964 cualquier celular que traigan ahorita en la bolsa es muchísimo más potente que la más grande supercomputadora de esa época pero bueno lo intentaron no les salió bien es muy difícil y después siguieron intentándolo ellos y otros en los 70's y en los 80's y en los 90's en los 90's ya estaba yo haciendo mi doctorado entonces le entré y finalmente la primera vez que se pudo simular el choque de dos agujeros negros ya de manera correcta en una supercomputadora con todo bien fue en el 2005 la primera vez que alguien lo intentó el 64 la primera vez que se logró 2005 40 años ok 40 años nos tardamos en resolver el problema pero bueno se resolvió entonces en el 2005 se pudo simular por primera vez el choque en la espiral de dos agujeros negros en una computadora esta es una simulación un poquito posterior es de 2007 la que les voy a enseñar ya tiene también sus 12 añitos hoy las hacemos mejor pero les quiero enseñar esta lo que ven aquí son dos agujeros negros no parecen agujeros negros ya lo sé es una representación gráfica de la solución matemática en el centro del agujero negro la gravedad es infinita por eso ven esos picos la computadora no puede con un infinito pero si puede con un pico muy alto ok entonces estos representan los picos infinitos en el centro de los agujeros negros son dos y van a ver que dan vueltas ahorita que logre echarla andar una o dos vueltas se fusionan y forman un agujero negro más grande que se queda tranquilo en el centro y ya está rotando ok aquí no se ve pero ya está rotando digo se ve muy sencillita a ustedes a lo mejor no los impacta cuando yo vi esto por poco me voy de espaldas era el trabajo de toda una vida mía y de mucha gente ¿por qué no se ve tan impresionante? no se ve muy impresionante porque es de verdad si fuera una animación de Disney se vería fantástica pero no sería de verdad sería puro cuento ok esto es de verdad esta es una solución real calculada en una supercomputadora resolviendo las ecuaciones de Einstein para la relatividad general para dos agujeros negros en órbita en este caso dieron como dos vueltas hoy en día podemos hacer que den 30 vueltas sin ningún problema antes de chocar y esta simulación tiene mucha más información que no se ve las ondas gravitacionales son muy débiles entonces aquí no se ven pero no quiere decir que no estén ahí ahí están pero son chiquitas nada más hay que extraer la señal y las podemos extraer entonces de este tipo de simulaciones extraemos la señal de ondas gravitacionales es la de la derecha la de la izquierda nada más es la trayectoria de los agujeros negros no le hagan mucho caso la señal de la derecha es la señal de las ondas gravitacionales provenientes del choque de dos agujeros negros ok tiene tres partes al rato vamos a ver un zoom de aquí porque se ve nada más no se ve muy bien porque hay que hacer un zoom pero tiene tres partes entonces la parte inicial es estas oscilaciones que van creciendo en amplitud y en frecuencia y esto ocurre cuando tengo los dos agujeros negros todavía un poquito lejos y están dando vueltas vueltas y vueltas pero se acercan y cada vez dan vueltas más rápido pero todavía no han chocado ok entonces producen esto cada vez más rápido cada vez más intenso están cada vez más cerca más rápido ok esa parte de la señal la llamamos un chirp chirp es la palabra en inglés para el trinar de los pajaritos ok ¿por qué le decimos un chirp? porque si eso lo conectan a una bocina hace ¿sí? entonces por eso le decimos un chirp aquí chocan chocan se fusionan en un agujero negro grande y entonces viene el final que es una oscilación en la que el agujero negro ya combinado que ya se fusionó oscila un poquito porque se quiere asentar y es como una campana le pegan y entonces ¡tum! y se apaga ok ese es el final de la señal entonces eso es lo que esperábamos ver y esta gráfica la primera vez que la vimos completita porque conocíamos este pedazo y conocíamos un pedacito del final pero en el medio no sabíamos ni qué pasaba entonces la primera vez que la hicimos completita fue en el 2005 entre el 2005 y el 2006 y fue realmente un logro impresionante de la gente que estábamos allá digo nadie le han dado el premio Nobel por esto pero fue la culminación del trabajo de 40 años ver esa señal y desde esa época 2005 todos los que trabajamos en esto tenemos esta imagen grabada en la memoria y sabemos exactamente qué es y sabemos leerla en automático ok entonces ¿qué pasó después? vámonos de regreso al 2015 10 años después yo no sé por qué está pasando esto otra vez otra vez se me fue la imagen a ver déjenme quitar esto porque no sé qué está pasando no sé si es el adaptador ok pero se fue la imagen no están las imágenes no sé qué está pasando a ver perdón pero déjenme ver si tengo otra que sí quiera esta no es tengo varias versiones de esta charla entonces en alguna debe estar la imagen bien aquí hay otra a ver si ahí está la imagen no me regreso a estas aquí está a ver si ahora a ver si ahora si se ve ahí está ahí se ve no sé qué pasó con la otra luego lo reviso este 14 de septiembre de 2005 pero aunque ese fue el día que lo vieron nos enteramos el 11 de febrero de 2016 se guardaron los datos seis meses así como los de la foto de ayer las observaciones que nos enseñaron ayer las tomaron hace dos años ok la vimos ayer porque se tardan dos años en analizarla y están seguros que está todo bien esta fue menos esta fueron seis meses ok el 11 de febrero de 2016 nos avisaron que el 14 de septiembre de 2015 habían visto esto estos son los dos detectores del proyecto LIGO estaban encendidos los dos el que está en Luisiana y el que está en Hanford ruido 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 de repente ay 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 y al mismo tiempo a 3.000 kilómetros de distancia bum bum si esta una empalman en la otra ven clarito que es la misma cosa ok la misma cosa está pasando al mismo tiempo a 3.000 kilómetros de distancia y que es esto pues esto es esto y esto es el zoom que les dije hace rato este es el zoom de la señal de ondas gravitacionales proveniente del choque de dos agujeros negros que es lo que está aquí con ruido claro pues es un detector de verdad los detectores tienen ruido es un aparato experimental tiene ruido la escala de tiempo 30 40 mil segundos ok una décima de segundo de aquí a acá entonces de ver una décima de segundo de aquí a acá y ver estas oscilaciones pueden echarle ojo de buen cubero están como 200 o 300 hertz y eso lo pueden ver casi casi a ojo ok entonces 300 hertz para los que sabemos de estas cosas uno hace una ya ni siquiera necesito la servilleta uno lo hace en la cabeza y dice 300 hertz 50 más solares este y bueno no eran 50 eran 62 pero también esto corresponde a dos agujeros negros cada uno de aproximadamente 30 veces la masa al sol que chocaron y se fusionaron para obtener un agujero negro final como de 60 veces la masa al sol de la intensidad de la onda puedo saber qué tan lejos estaban porque si puedo simular en una computadora sé cuál debe ser la intensidad real y entonces nada más con una reglita de tres les digo qué tan lejos estaban de la intensidad medida ok entonces midiendo la intensidad les puedo decir que estaban a 1300 millones de años de distancia entonces esta es la primera observación en la historia de una onda gravitacional que corresponde al choque de dos agujeros negros a una distancia de 1300 millones de años luz cada uno de aproximadamente 30 más solares y el agujero negro final 60 más solares si saben estos numeritos salen de medir aquí con más cuidado ok 29 36 ¿saben sumar? ¿cuánto da 29 más 36? 65 ¿verdad? ¿y por qué aquí dice 62? ¿será que me equivoqué? no el agujero negro final tiene solo 62 más solares ¿qué le pasó a las otras tres? E igual M es el cuadrado la masa y la energía son equivalentes esas tres masas solares se convirtieron en energía ¿energía de qué? de las ondas gravitacionales esa es la energía que se llevaron las ondas gravitacionales tres masas solares se convirtieron en energía de ondas gravitacionales tres masas solares se convirtieron en energía pura en este caso energía pura de ondas gravitacionales en como una décima de segundo tres veces la masa del sol se convirtió en energía en una décima de segundo. Imagínense el Sol. El Sol lleva brillando 5 mil millones de años, nos da energía, luz, calor, y no ha consumido ni el 1% de su masa en todo este tiempo. Pero bastante menos del 1%. Aquí fue tres soles completos en una décima de segundo. Si uno calcula esto, la potencia generada, instantáneamente fue el objeto más brillante en todo el universo. Ahora, no más que no era brillante en luz, era brillante en ondas gravitacionales. Pero si hubiera sido luz, hubiera sido momentáneamente más brillante que todo el resto de las galaxias juntas. Así de potente es. Ahora les voy a enseñar una simulación un poquito más moderna. Esta es una simulación ya del 2015 de ese sistema. Entonces, ahí sí ven los dos agujeros negros. En verde se ven las ondas gravitacionales. Es una simulación de supercomputadora. Uno un poquito más grande que el otro, porque así eran. Dan vueltas y vueltas. Es un poquito lenta porque dan varias vueltas. En verde ven cómo se va aumentando la señal de ondas gravitacionales, cada vez más intensa, cada vez más rápida. Salen en un patrón espiral. Esto es un poquito lenta, un poco de paciencia. Ahí van, ahí van, ahí van. Agujero negro final y un último pulso de ondas gravitacionales. Y el agujero negro final se queda tranquilo, rotando, pero tranquilo. Y ya no hace nada. Esta es una simulación de ese sistema. Luego, ¿qué pasó después? El sonido se no me interesó demasiado. Déjenme ver si ahora me regreso a la otra, a ver si están las gráficas que ya perdí. Esta es la que ya les enseñé. ¿Ok? Tiempo después, esto todavía es varios, un par de años después, bueno, un año después, ya se habían detectado otras, ¿ok? Entonces pasó el tiempo y se empezaron a detectar otras. Estos numeritos que ven aquí son, GW es gravitational wave, ¿ok? Y lo demás es una fecha, 15 de septiembre, perdón, 2015, septiembre 14, ¿ok? 14 de septiembre de 2015, como escriben los gringos, siempre al revés, ¿ok? Y esta es la primera, ¿ok? Esta es 14 de octubre del 17, ¿sí? 4 de enero del 17. Entonces fueron detectando otros eventos a lo largo de los siguientes años. Este es muy interesante también, ¿sí? Este le llaman el evento de Navidad, 26 de diciembre del 15. Era 26 de diciembre en Europa, pero en Estados Unidos todavía era 25, entonces por eso le dicen el evento de Navidad. Entonces se fueron detectando más. De hecho, a la fecha, al día de hoy, bueno, no al día de hoy, hasta hace un mes se habían detectado 11 eventos de ondas gravitacionales. Ya no, porque la semana pasada anunciaron otro. De hecho, las máquinas estuvieron apagadas todo el 2018, porque les están haciendo todavía más mejoras, ¿ok? Entonces, por eso no vieron nada en el 2018, no han visto más anuncios, estuvo apagada. Las encendieron hace un mes y ya nos anunciaron una nueva. Entonces, cuando las máquinas están prendidas, están viendo un evento del orden de una vez al mes, una vez cada dos meses, ¿ok? Entonces, hoy en día ya tenemos un catálogo como de 12 detecciones de ondas gravitacionales. ¿Dónde ocurre? Bueno, esperemos que no lo haga otra vez y ya sabemos qué es. ¿Dónde ocurrieron? Este es un mapa de la esfera celeste y este es los diferentes lugares en donde se han localizado las señales de ondas gravitacionales. Si ven, no están muy bien localizadas, ¿ok? Este es un platanote que cubre una región enorme del cielo. Tú, por allá. ¿Cómo sabemos dónde ocurren? Como tengo dos detectores, la señal en realidad llega, va a la velocidad de la luz, pero primero le pega a uno, luego al otro, ¿ok? Entonces, viendo la diferencia en tiempo, en que la detecta un detector, la detecta el siguiente, puedo decir más o menos, fue por allá. Es lo mismo que hacen nuestros oídos, ¿ok? ¿Cómo sé que estos sonó aquí y no allá? Pues porque tengo dos oídos y entonces uno lo oye ligeramente antes que el otro y dentro del cerebro, el cerebro solito hace un cálculo y me dice, es por allá, ¿ok? Lo mismo, usamos dos, pero aquí lo hace una computadora y con dos les digo, es por allá. Entonces, estos son los por allá, ¿ok? Si ven, con dos es malón. Con tres, no. Esta, ya habían encendido los italianos su detector. Y cuando los italianos encendieron su detector, hubo una que vieron los tres. Y cuando son tres, ah, ya no es por allá, ya es por aquí. Bastante mejorcito. Sigue siendo grande, porque la luna llena es bastante más chica que esta, ¿ok? Entonces sigue siendo varias veces la luna llena, pero bueno, ya por lo menos es por ahí y no... Entonces, si tuviéramos más, sería mejor. Si tuviéramos el japonés y el de la India funcionando, podríamos hacer esto, que esto fuera muy chiquito, ¿ok? Y realmente decir, fue ahí. Entonces, más o menos las podemos localizar. Y esa era la historia hasta fines del 17, a mediados del 17. En octubre del 17, perdón, en agosto del 17, ocurrió otra cosa absolutamente fantástica. En agosto del 17 pasó esto que les voy a contar aquí. Esto que ven aquí es la señal de un detector de ondas gravitacionales, pero vista de otra manera, es una manera más visual de verla. En lugar de ver una gráfica, como les enseñé hace rato, de la frecuencia en función del tiempo, lo que hacen ahora es un mapa en dos dimensiones, y aquí está la frecuencia, perdón, aquí está el tiempo, aquí hacia arriba mapean la frecuencia y el color me dice la intensidad. Entonces, como puedo ver tres cosas, a lo menos, tiempo, frecuencia, intensidad. Entonces, aquí en este mapa, en lugar de ver esas oscilaciones, como el chirp que les había dicho, el chip se ve así, ¿ok? Este es un chirp visto en este mapa. Pero se ve muy clarito, ¿no? Ahí se ve, ojo, aumenta la intensidad, cada vez más brillante, más brillante, va subiendo, o sea, que va aumentando en frecuencia, y esto es tiempo, ¿ok? Y en este aquí, aquí chocan. Entonces, se vio esta señal, muy bonita. Y esta señal, viendo esta señal, ya las computadoras están muy bien programadas, la computadora avisa, pasó algo interesante, échenle un ojo, ¿no? Y fíjense, nada más de ver esto, puedo calcular las masas de los objetos que chocaron. ¿Se acuerdan que hace rato les dije 30 veces la masa del Sol, que fue el primero? Cuando uno hace el cálculo aquí, estos son dos objetos que chocaron y cada uno tenía como dos veces la masa del Sol. Eran mucho más chiquitos, ¿ok? Pero dos veces la masa del Sol es un número bien interesante. Eso no son agujeros negros. Los agujeros negros son más grandes. Estos no son agujeros negros, son estrellas. Son estrellas de neutrones. Es la masa típica de una estrella de neutrones. Entonces, inmediatamente estos dijeron, caramba, estos fueron estrellas de neutrones, no fueron agujeros negros. Y eso es muy interesante, porque cuando dos agujeros negros chocan, los agujeros negros no eviten luz, se fusionan en otro agujero negro, no hay luz. Hay ondas gravitacionales y si tenemos suerte las detectamos, pero no hay luz. Pero cuando chocan dos estrellas, eso es una explosión. Esos son fuegos artificiales. Ahí hay mucha luz. Ahí hay una explosión brutal que se debe poder ver en luz. Entonces, mandaron una alerta a todos los observatorios del mundo. Dijeron, chocaron dos estrellas de neutrones según nosotros. A ver, ¿vieron ustedes algo? Entonces, lo que está arriba es la señal de un detector de rayos gamma en órbita, el satélite Fermi, que detecta rayos gamma. Está diseñado para detectar destellos de rayos gamma. Y nadie sabe muy claro qué son. Lo estamos tratando de averiguar. Entonces, vieron la señal y dijeron, ¡ay, aquí hay un blip! Es un poquito después que ustedes, dos milisegundos después. Ustedes dicen que fue aquí, pero yo dos milisegundos después vi un blip. Oye, pues ¿dónde lo viste? Ah, pues Fermi dice, yo lo vi en esta mancha azul. Fermi no es muy bueno localizando en el cielo tampoco. Los telescopios de rayos gamma, los rayos gamma no se pueden localizar bien en el cielo porque es muy difícil detectarlos. Entonces, por ahí. Y los tres observatorios, los dos Ligo y Virgo, dijeron, pues mi evento de ondas gravitacionales ocurrió en esa banana y tú me dices que viste un destello de rayos gamma por aquí dos milisegundos después. Ojo, no quiere decir que los rayos gamma vayan más lento que las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales salen de manera instantánea en la colisión, los rayos gamma no porque tienen que atravesar todo el material de las estrellas, ¿ok? Y eso le toma dos mil segundos atravesar todo el cochinero de la estrella y entonces ya salen. Entonces viajan a la misma velocidad pero salieron después. Entonces, bueno, si combino estas dos cosas, entonces, combinando los datos de Fermi y de la bananita verde clarito, puedo decir que algo ocurrió en la bananita verde oscuro, ¿ok? Que está mucho más localizado en el cielo. Aún así, en esta región del cielo hay miles de galaxias. Pero mandaron la alerta, dijeron, todos los observatorios ópticos del mundo, todos los telescopios normalitos de espejo, apunten para allá a ver si alguien encuentra algo. Hay miles de galaxias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues de una en una. De una en una toda la noche, todo el tiempo, mientras podamos. Entonces, un telescopio en Chile, como 10 horas después, no antes porque era de día en Chile, pero ya que era de noche, pudo apuntar para allá y se fueron de una en una cientos y cientos de galaxias hasta que encontraron esta. Estas son dos fotos de la misma galaxia. Esta foto la habían tomado de casualidad varias semanas antes y esta es la foto de esa noche. Y ven que este puntito aquí no está. Es una nova. En este caso, es como una supernova, pero no es exactamente una supernova, se le llama una kilonova porque no es una explosión de una estrella, es un choque. Entonces, se le llama una kilonova. No está aquí, ahí está. Entonces, aquí hay algo, en una galaxia, justo en la bananita. Entonces, sí la estamos viendo. Entonces, claro, todo el mundo apuntó a esos telescopios para allá. Esta es una foto de la misma galaxia, pero del telescopio espacial Hubble. Ahí ahora sí se ve la galaxia muy bonita. Esta es la kilonova, este es el choque de las dos estrellas de neutrones y estas son fotos varios días después. Se va apagando, que es lo que uno espera de una explosión, se va apagando. Entonces, durante varios días se fue apagando y se identificó exactamente dónde estaba. Y se siguió, de hecho, por semanas. Y todo el mundo apuntó a sus telescopios y radiotelescopios y todo lo que se les ocurrió para allá. Entonces, vio luz visible, luz infrarroja, en rayos X, en rayos gamma, en ondas de radio y desde luego en ondas gravitacionales. Es el objeto, el elemento astronómico más estudiado en la historia de la humanidad. Todo el mundo apuntó a los telescopios para allá. Y todo el mundo lo vio y lo siguió durante semanas. Es la primera vez que vemos una colisión de una estrella de neutrones. Es muy distinto, porque ahora sabemos dónde. Cuando chocan dos agujeros negros, pues, dijimos, chocaron por allá. Cuando chocan dos estrellas de neutrones, pudimos identificar hasta la galaxia. En esa galaxia, exactamente ahí. Pero viendo la galaxia, puedo ver la luz de la galaxia, sacar un espectro de la galaxia, sacar el corrimiento al rojo y les puedo decir, les puedo decir esencialmente qué tan rápido se mueve esa galaxia, qué tan rápido se aleja de nosotros por la expansión del universo. Entonces, les puedo dar la velocidad de alejamiento y de esta señal, de las ondas gravitacionales, y midiendo la intensidad de la señal, les puedo decir qué tan lejos estaba. Entonces, con las ondas gravitacionales puedo medir la distancia muy precisamente, pero no sé dónde está, pero con el visual te digo, no solo es la distancia, la distancia de esta galaxia, me la diste con altísima precisión y yo puedo medir el corrimiento al rojo de la galaxia y puedo medir la constante de Hubble, la expansión del universo con uno. Un evento. Este evento, uno solito, nos da una constante de Hubble con un error del 10% que coincide de momento con todas las mediciones que se han hecho por otros métodos y es un solo evento. Otros métodos que tenemos hoy en día para medir la constante de Hubble tienen errores como del 1%, son mejores, pero tienen décadas haciéndolo, ¿ok? Este fue uno. Calculamos que si vemos 20 de estos, vamos a tener un error menor que el de todos los demás métodos juntos, con 20 de estos. Y 20 de estos, con suerte, los podemos pescar en 5 años. Entonces, a lo mejor en 5 o 6 años vamos a tener una medición de la constante Hubble por choques de estrellas de neutrones mejor que las que tienen los astrónomos, ¿ok? Mucho más precisa. No solo eso, viendo el espectro de esta galaxia no solo puedo determinar la velocidad, pero viendo el espectro de la quilonova, de la explosión, puedo buscar elementos. Y se encuentran muchos elementos químicos, por ejemplo, oro, platino y muchas otras cosas interesantes. Ahora, una estrella de neutrones no tiene elementos químicos, ¿ok? Una estrella de neutrones es básicamente una bola de neutrones del tamaño de una ciudad. Ahí no puedo decir que hay elementos químicos, nada más es un paquete de neutrones gigantesco, ¿ok? Pero cuando chocan, sale volando, estos neutrones salen por ahí, los neutrones cuando están solitos son inestables, entonces se convierten muchos de ellos en protones, se encuentran con otros neutrones, se combinan en núcleos, entonces ahí sí, ahora ya tengo muchos elementos, ¿ok? Entonces ahí se forman elementos, se formaron cantidades enormes de oro y platino. En particular, se formó varias veces la masa de la Tierra nada más de oro. Varias veces la masa del planeta Tierra en oro. Y esto resuelve otro misterio porque los modelos de formación de elementos que tenemos, durante mucho tiempo los físicos y los atornos hemos sabido que en el origen del universo solo había hidrógeno y un poco de helio, ¿ok? En el Big Bang. Después del Big Bang había hidrógeno y 20% de helio y se acabó. ¿De dónde salieron todos los demás elementos? De los que estamos hechos nosotros. Se forman en el interior de las estrellas. Nada más que si ahí se quedaran, pues no nos sirven de nada, ¿no? Entonces en el interior de las estrellas se forma carbono, oxígeno y nitrógeno, todo eso, ¿ok? Pero si la estrella se los queda ahí no sirven. Lo que pasa es que afortunadamente las estrellas muy grandes cuando mueren explotan y todo eso sale al espacio. Entonces eso va sembrando el espacio de elementos pesados. Pero incluso las supernovas son muy malas generando elementos más arriba del hierro. O sea, las estrellas solo se generan hasta el hierro. En una supernova se pueden generar elementos más allá del hierro en la tabla periódica, pero son muy poco eficientes, no generan suficiente. Entonces este era un problema que había en la idea de que teníamos de la formación de elementos más pesados que el hierro todavía hasta hace dos años. Los modelos de explosión de supernova no daban. Sí se formaban, pero poquitos, no suficientes para explicar lo que vemos. Aquí se forman cantidades brutales. Entonces daría la impresión de que la mayor parte de los elementos pesados, como los metales preciosos y más pesados que el milurán y todas esas cosas, no se forman en supernovas, se forman en colisiones de estrellas de neutrones. Esto se llama una kilonova. ¿Por qué el nombre? El nombre es histórico. ¿Qué es una nova? Hoy en día una nova es un tipo de estrella que oscila y que de repente hace como llamaradas muy, muy violentas y libera mucha energía. Entonces a lo mejor no se veía antes y ahora sí se ve. Pero lo puede repetir varias veces. Esas se le llaman novas. Una supernova es cuando una estrella muy masiva muere en una explosión brutal. Esa es una supernova y una supernova es como un millón de veces más potente que una nova en la cantidad de energía que libera. Un millón de veces más. Esto está en medio. Cuando chocan dos estrellas de neutrones la cantidad de energía que se libera es como mil veces más que una nova y mil veces menos que una supernova. Entonces como es mil se le llama kilonova. Entonces cuando chocan dos estrellas de neutrones decimos que es una kilonova. Pero las kilonovas generan elementos en gran cantidad. Aquí les voy a enseñar una animación. Esta sí es una animación de Disney. Esta no es... Simulación fue la que les enseñé hace ratito. La bonita también es una simulación. La en verdecitos también es una simulación moderna. Esta en cambio es una animación de Disney de lo que creemos que pasó ahí. Dos estrellas de neutrones emiten ondas gravitacionales se acercan, se acercan, se acercan hasta que chocan y echan una bola de elementos pesados al universo. Esta sí es una animación. Estos son unos lóbulos que una onda de choque y esto genera ondas de radio, etc. Entonces esa sí es animación. No es simulación. Simulación la de hace rato. Entonces, así está la cosa. Las máquinas, les digo, después de que vieron esta en el 2017, las apagaron a fines del 2017, estuvieron apagadas un año entero porque les están haciendo mejoras todo el tiempo y las volvieron a encender apenas hace un mes. Hace un mes, las encendieron hace como dos semanas, avisaron que, según ellos, habían visto lo que parece ser otro choque de agujeros negros, pero todavía estamos, veremos, pero eso fue hace dos semanas. Pero todos los que tenemos la esperanza es que primero sigan viendo muchos choques de agujeros negros, pero que vean más estrellas de neutrones. Estos son interesantísimos. Y lo más probable es que sí, que vean estos choques de estrellas de neutrones a lo mejor dos o tres veces al año. Entonces, estamos entrando realmente a una nueva era de la astronomía. Una era de la astronomía en la que ya no vemos el universo solo con luz, ahora lo vemos con gravedad, con ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son más análogas al sonido que a la luz. ¿Qué es el sonido? El sonido es una perturbación en el aire o en el agua que además depende del tiempo. Estas son cosas parecidas, pero es una perturbación en la gravedad que depende del tiempo. Con ondas gravitacionales no vamos a ver fotos, no vamos a hacer imágenes, vamos a ver cosas que depende del tiempo y que en todo caso podremos decir fue por allá. Entonces, en ese sentido se parecen más al sonido. Entonces, estamos entrando a una época en la astronomía en la que hasta hace dos, tres años los astrónomos eran sordos. Podían ver, pero eran sordos. No podían oír el universo, ahora ya lo podemos oír. El universo se oye en ondas gravitacionales, no en luz. Entonces vamos a hacer nueva gravedad, nueva astronomía, astronomía de ondas gravitacionales. Es una época bien interesante. Y bueno, en el mismo 2017 se les dio el premio Nobel a estas tres personas por las ondas gravitacionales. No fue por la kilonova, porque de hecho cuando decidieron darles el premio Nobel no se había detectado la kilonova. Se los dieron por los agujeros negros. Estos son los tres que recibieron el premio Nobel. Les digo, el artículo original, eso es interesante, el artículo original de la primera detección de ondas gravitacionales tenía mil autores. Mil. El artículo original de la detección de la kilonova, el choque de dos estrellas de neutrones, tenía cuatro mil. Cuatro mil autores, eran páginas y páginas y páginas nada más de autores. Cuatro mil autores es como el 15% de todos los astrónomos vivos en el planeta el día de hoy. O sea, 15 de cada 100 astrónomos vivos son autores de ese paper. Para que se den una idea de la relevancia que tuvo porque participó todo mundo y su abuelita también. Fue una cosa muy impresionante. Es algo muy importante. Nomás darles cuenta ahora ya para terminar del premio Nobel. Como les comentaba, el proyecto LIGO fueron tres científicos los que presentaron el proyecto LIGO a la National Science Foundation en Estados Unidos en 1990. y le hacían el dinero. Dos de esos tres están aquí, Keith Thorne y Renner Valls. El premio Nobel, a lo mejor no lo saben, entonces les cuento. El premio Nobel tiene varias reglas. Por ejemplo, el premio Nobel no se puede dar a más de tres personas a la vez por lo mismo. Entonces no le pueden dar el premio Nobel a mil personas, eso es para contra las reglas. Cuando más, tres, a lo mucho. Entonces no podían estar más de tres. Y hay otra regla del premio Nobel. El premio Nobel no se da póstumo. Tienes que estar vivo. Si te moriste, mala tarde. No te dan el premio Nobel. Y por desgracia, Ronald Driever, que era el tercero, se murió como un año antes. Entonces a Ronald Driever no le dieron el premio Nobel. Entonces les quedaba un hueco. ¿A quién dárselo? Si puedes dárselo a tres y quedaban claros estos dos. ¿A quién más se lo puedes dar? Entonces la idea fue Barry Barish. ¿Y quién es Barry Barish? Cuando les dieron los 300 millones de dólares a Driever, Vice y Thorne en 1990 o 91, fue un relajo. Uno de ellos era experimental. Bueno, dos, él y Driever eran experimentales, pero eran experimentales muy buenos, pero de laboratorio. Tengo mi laboratorio, es un laboratorio grandote, y a lo mejor alguien me dio 500 mil dólares y soy feliz. Pero 300 millones de dólares para qué destruir una cosa de cuatro kilómetros a Inanita. Y este señor es teórico. Y yo le decía, no, a mí, denme un pizarrón, yo no sé qué hacer. Entonces, cuando tenían el dinero no sabían qué hacer. Y entonces empezaron a tener muchos problemas, de hecho, los problemas fueron tan graves que se pelearon y Ron Driever, el que luego se murió mucho tiempo después, pero Ron Driever en ese momento se peleó con ellos, se enojó y se fue y dijo, ay, les dejo sus 300 millones de dólares a ver qué hacer. Yo ya me voy. Y tenían muchos problemas, no sabían qué hacer, no sabían arrancar el proyecto, se estaban peleando continuamente, hasta que después de un par de años dijeron, ¿sabes qué? Nos queda claro que no sabemos hacer esto. O sea, teníamos el modelito muy bonito, pero ya en la práctica esto es demasiado grande y no lo sabemos hacer. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces dijeron, ¿sabes qué? Hay una comunidad de físicos que tiene décadas haciendo cosas enormes y le salen muy bien. Y ya tienen una práctica brutal. ¿Quiénes son esos físicos que hacen cosas gigantescas desde hace 60 o 70 años? Son los físicos de partículas que hacen aceleradores del tamaño de ciudades, ¿ok? Está el ser ingeniero. Dijo, pues, perfecto, vamos a irnos con uno de ellos que sepa hacer esto y que haya sido líder de uno de estos proyectos y que nos ayude. Entonces contrataron a este señor, Barry Barish, que es un físico de partículas y que tenía mucha experiencia en construir aceleradores. Entonces, Barry Barish llegó, dijo, perfecto, yo lo hago, yo sí sé hacerlo. Nomás que doy y en adelante el jefe soy yo y ustedes dos se me callan y si necesito algo les pregunto y si no, se callan. Ay, sí, está bien. Entonces fue Barry Barish el que lo echó a andar. Entonces por eso le tocó también el premio Nobel porque sin él nunca hubiera funcionado el proyecto. Entonces esos son los tres del premio Nobel y con eso termino la charla. Muchas gracias. ¿Eh? ¿Eh? ¿No tiene otra pregunta? Un par nada más porque tengo que estar seis y media en otro lado. Tengo solo para dos preguntas. Traten de ser francés o no hay alguien que te ponen los dedos Interferómetro en México. Uf, uf. Yo creo que son prácticamente cero. Son muy caros. A ver, estos interferómetros, originalmente construyeron 2 por 300 millones de dólares, pero todas las mejoras a través de las décadas ya llevan gastados más de mil millones de dólares. La India va a construir uno, pero va a poner 500 millones de dólares el gobierno hindú para construir un detector de estos. Japón, algo parecido. Entonces, si tú sabes de alguien que nos pueda dar 500 millones de dólares en México, o sea, me cuentas, ¿no? Es una cantidad de dinero absolutamente brutal, completamente impensable. El proyecto científico más grande que nunca se ha hecho en México es el Gran Telescopio Milimétrico en Sierra Negra, que costó mucho menos que eso. Creo que no llegó a 100 millones de dólares. Se tardaron 15 años en construirlo. Lo habían dejado a la mitad durante años porque no había dinero. O sea, el CONACYT, olvídate. El CONACYT no tiene esas cantidades de dinero, pero ni de lejos. Tienes que convencer al gobierno directamente, no al CONACYT. Entonces, una cosa de este tamaño en México es muy difícil. Tenemos ya mucho tiempo, como 15 años queriendo construir un sincrotrón en México. Y también un sincrotrón te podría costar como tal vez 200 millones de dólares. Y hay gente que lleva 15 años en esto y nada más no se ve para cuándo, ¿no? Entonces, es una cosa bien difícil. Costaría, en pesos, como 10 mil millones de pesos. Costaría un sincrotrón. Y ahorita, lo más cerquita que hemos llegado es que hace un mes, el gobierno del estado de Hidalgo, el gobernador dijo, yo lo quiero en Hidalgo y les doy 500 millones de pesos. Entonces, la gente dice, bueno, con 500 millones de pesos podemos hacer un proyecto padrísimo. Pero no lo vamos a construir, necesitamos 10 mil. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Esto no te costaría 10 mil, te costaría 50 mil. Entonces, ¿quién te da 50 mil millones de pesos en México para un proyecto científico? Nunca ha pasado. Entonces, lo veo bien difícil. Lo que sí podemos hacer es que gente de México se vaya a trabajar ahí. Que se vaya a trabajar laigo, estudiantes mexicanos, se vayan a trabajar a Virgo y que aprendan y a lo mejor que se queden ahí. Luego vengan y desde aquí analicen datos y sean parte directa de la colaboración. Cuando se hizo el anuncio, ninguna persona en México, nadie, nadie en todo el país era parte de la colaboración. De esos mil autores, ni uno era mexicano. Creo que sí había un mexicano, pero que no estaba aquí. Un mexicano que vivía en Illinois. O sea, un mexicano en México, nadie. Entonces, lo ideal sería no tanto construir uno, sino hacernos parte de la colaboración, en serio. Pero para eso necesitas ir para allá, aprender. Y eso ya para un científico, digamos, de mi edad está complicado. Más bien es para alguien que está haciendo el doctorado, que se vaya a hacer el doctorado allá, que se vaya a hacer un postdoc y que se integre. Eso sería bien importante. Pero construirlo aquí en México lo ganchen. ¿Qué métodos se utilizan para detectar que se crea oro y platino? Esos son espectroscopía. O sea, ves la luz que viene del evento, en este caso de la esquilonova, y analizas la luz y sacas el espectro de la luz. Como si fuera un prisma, no es un prisma más complicado, pero sacas el espectro. Y viendo el espectro, ves líneas de emisión de diferentes elementos. Y ahí puedes distinguir, mira, aquí había hidrógeno, había helio, había oro. O sea, la espectroscopía es lo que hemos usado siempre para detectar elementos en sistemas astrofísicos que están lejos de nosotros. De hecho, por ejemplo, el helio, no sé si sabes, pero el elemento helio, el número 2 en la tabla periódica, el elemento helio se descubrió primero en el Sol que en la Tierra. Por eso se llama helio, por Sol. La primera vez que se descubrió que existía ese elemento fue por líneas espectrales en la luz del Sol que no conocíamos en la Tierra. Entonces dijeron, ahí hay un nuevo elemento, vamos a ponerle helio por Sol. Y ya mucho tiempo después se detectó en la Tierra, la paz que en la Tierra hay muy poquito helio. Pero así es como se hace, con la luz, descomponiéndola en un espectro y viendo las líneas de emisión. A lo mejor una más y ya me voy. Si quieren una más aquí. ¿En caso de que, por ejemplo, se lograra manejar las ondas gravitacionales, así como hacemos con las ondas y las clomotréticas, ¿qué podríamos hacer con eso? Uf, bueno. Controlar ondas gravitacionales yo creo que nunca vamos a poder. Y la razón es por lo que decía, la gravidad es muy débil. Y para producir ondas gravitacionales, que ya ves el trabajo que nos ha costado detectarlas, necesito mover estrellas. Entonces, si quiero producir ondas gravitacionales con una intensidad medianamente razonable, necesitaría poder mover estrellas. Entonces, moviendo cualquier cosa en el laboratorio no van a salir. Estamos hablando de 40 órdenes de magnitud. O sea, .0000004001 más débiles que las ondas electromagnéticas. Entonces, producirlas en la Tierra, en un laboratorio, yo lo veo absolutamente imposible. Bueno, si pudieras, pues no tienen... Tienen la ventaja, por ejemplo, las ondas gravitacionales no interaccionan casi con la materia. Justo por eso es difícil detectarlas. Por eso es tan difícil detectarlas, porque casi no interaccionan con la materia. Seguramente han oído hablar de los neutrinos y que nos pueden atravesar... Un neutrino puede atravesar kilómetros de plomos como si nada. Bueno, las ondas gravitacionales es peor. Las ondas gravitacionales pueden atravesar una galaxia como si no estuviera ahí, no la ven. Pueden atravesar el Sol como si el Sol no estuviera. Entonces, tienen la ventaja de eso, que atravesan la materia como si la materia no estuviera para nada. La materia es transparente a las ondas gravitacionales. Incluso la materia más densa es transparente a las ondas gravitacionales. Entonces, en eso tendrían una ventaja, pero producirlas en el laboratorio lo veo imposible. Bueno, pues yo sí me voy, porque tengo que estar en diez minutos en otro lado, pero les agradezco. Muchas gracias.